Y llegó su majestad, la elegancia solidaria, de apisar con las ganas, flujo, relaciones y ganas de amor, este tema no va a ser jugado, va a ser la estrella. Corre sin darme a que no esté, es que muy triste, ya me atoraré. Eres feliz si estás con él, era mi amigo, ya no lo veré. ¡Uy! 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 ¡Vamos! 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 No moraré Que no se me hizo esta noche Que era mi amigo Ya no lo he ¡Venga su sabor! ¡Vamos! 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 Que vaya bien Que vaya bien No te extrañaré Ni las digo ¿Eh? Que vaya bien Que vaya bien Donde vas mi esposa, ya no lloraré, donde yo te extrañé, quédate con él. ¡Vamos! El ritmo, reglas un cano Báilalo, 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 ánimo ¡Suscríbete! 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 Regresa, te lo sigo llorando mi amor Regresa, te lo sigo llorando mi amor Muchísimas gracias, uno, dos, un placer estar con todos ustedes Pero, los dos no somos otra elegancia, una idea, un placer estar con todos ustedes No, 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 no Muchísimas gracias y hasta la próxima Gracias, buenas noches Buenas noches